Si estás planeando tu viaje a la ciudad de Miami, debes incluir dentro de tu itinerario visitar esta nueva atracción. Es un plan que no te puede faltar, así que quédate conmigo. En el centro de la ciudad, en Bayside Marketplace, encuentras Skyviews Miami, una gigante rueda de observación con 42 góndolas, completamente cerradas y climatizadas, cada una con una capacidad máxima de hasta 4 personas. Esta atracción te ofrece una vista incomparable sobre la bahía de Biscayne, Bayfront Park y el mágico horizonte del centro de Miami, gracias a que se eleva a 61 metros de altura. Skyviews Miami abre el público todos los días, en los siguientes horarios, de lunes a jueves desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y de viernes a domingo desde la 1 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Cada viaje en esta atracción tiene una duración de 12 a 15 minutos, tiempo suficiente para que puedas tomarte fotos, hacer videos de esta gran panorámica, charlar un rato con tus acompañantes y sobre todo apreciar la bella ciudad de Miami. El día que elijas para visitar Skyviews Miami, solo asegúrate que sea un día soleado para que puedas observar cada detalle de la ciudad y tus fotos te queden espectaculares. Pero bueno, vamos a la parte que más nos gusta. ¿Cuánto cuesta disfrutar de Skyviews Miami? ¡Muy el dinero! La atracción tiene diferentes tarifas dependiendo de las edades. Los niños menores de 4 años suben gratis con un adulto, este último sí debe pagar su tarifa. Los niños entre los 4 y 11 años deben pagar $14.92 dólares. Los adultos mayores de 12 años el precio es de $17.06 dólares y para las personas mayores de 65 años el precio es de $16.22 dólares. Los tickets los puedes adquirir de dos maneras, en la taquilla del lugar o los puedes comprar en línea a través del link que te comparto en la descripción del video. Y hay algo más que deben saber, es un dato curioso sobre esta rueda de observación para que lo tengas en cuenta. Esta atracción tiene disponible una góndola de lujo VIP de primera clase. Tiene capacidad, igual que las demás, máximo para 4 personas. Pero esta cuenta con asientos de cuero estilo Ferrari, piso con fondo de vidrio y acceso al frente de la línea. Es ideal para eventos especiales como propuestas románticas, aniversarios, cumpleaños y demás. Estos paseos especiales pueden durar hasta 45 minutos y el precio por persona es de $50 dólares. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como arrobalindaluzmar en TikTok e Instagram. ¡Chau!